Y vamos a seguir avanzando como siempre de la A a la Z porque recién estamos en este inicio, ya que hasta las 18 estaremos compartiendo con ustedes como siempre. Y en estos minutos y horas va a suceder muchísimo, diferentes voces, informaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La música y mucho más. Pero ahora llega el momento de saludar como cada jueves y agradecer enormemente a Giuli, Giuliana Iñone, periodista de la ciudad de Benavotuerto, que yo la verdad que espero los jueves para al menos viajar momentáneamente. ¿Cómo estás, Giuli? Buenas tardes. Ya estoy en el noticiero yo. Hola, Giuli. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Bueno, y hoy nos vas a llevar de paseo por diferentes ámbitos, algunas que otras sugerencias. Así que yo ya me subo a la tráfico con vos. Perfecto, porque vamos a hablar de lo que fueron las vacaciones de invierno. Primera noticia que tiene que ver con un éxito rotundo. Desde el 2017 no se alcanzaban estos números. Así que el turismo feliz de la vida. Como novedades, ¿se acuerdan que siempre hablamos de que el argentino optó por viajar tres días, un fin de largo y ya? Bueno, esta vez se vio 4,5, cinco días de vacaciones o una escapadita de un día más prácticamente. Para recorrer diferentes lugares del país, principalmente Buenos Aires, porque fueron a la, por ejemplo, Miramar, Pinamar, Cadilló. Lugares que, uno dice, bueno, son para el verano. Sí. Bueno, en este invierno fueron elegidos. Mirá vos, porque aparte a veces se caracteriza por la presencia del viento. Desconozco si... ¿Es que es el quinto? Claro. Sí, ahora en invierno, pero en verano hay días o de días justamente calidez, la playa, bueno, con las características que ya tiene la playa de nuestro país. Pero en la tardecita noche te invita quizás y aún más si está la presencia del viento o en una jornada completa. Parece un día otoñal invernal hasta en verano. Así es. Bueno, pero también tiene la parte comercial. Claro. Entonces, es como que estos lugares van desarrollando ese fuerte y... Como para equilibrar un poco también. Exacto, que haya otra opción más allá de la playa que es como un punto fuerte, ¿no? Y Mendoza... Los teatros quizás, que en verano obviamente también son otro atractivo en estas zonas turísticas de mar. Exacto, con teatros hablamos también de shows infantiles que son como el punto más fuerte. Se me pegó punto fuerte, chicos. Bueno. Bueno, son de los más elegidos en esta época. Bien. Sí, sí, sí. Mendoza, Córdoba, Misiones y Jujuy. Estas fueron las provincias que más eligieron para estas vacaciones. Viajaron 5 billones y medio de argentinos. Y también hubo un importante ingreso de turistas extranjeros, alrededor de 600 mil. Guau, bienvenido sean para nuestra Argentina. Por supuesto, así es. Entonces, bueno, Argentina con esto del dólar, la verdad es que es muy propicia para recibir, ¿no? Totalmente. A ver, desde hace muchísimos años, yo recuerdo que era pequeñita y tuve la posibilidad de ir a Bariloche. Y nunca me voy a olvidar que una botellita de medio litro de agua salía 500 pesos en aquel entonces o 300 pesos, no recuerdo. Y yo siendo chiquita quedé como... ¿Qué caro? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me estás diciendo bien? Y me acuerdo que ya desde aquel entonces se comentaba que muchas veces Bariloche o el sur está hecho para el turista extranjero. Es que, obviamente, hay que ver porque vos también nos traes, como siempre, diferentes alternativas, herramientas en esta búsqueda, quizás adaptándose a algunas otras comodidades. Pero, en este caso, hay para quizás todos los bolsillos, aunque lo más cercano y lo más fácil tal vez sí siempre apunta a otro nivel económico. Sí, Argentina es un país tan variado, tan atractivo, que entonces invita constantemente y es realmente muy interesante, incluso hasta culturalmente para el extranjero, ¿no? Entonces, siempre fue un lugar muy visitado, muy recorrido. El tema, a ver, dinero, costos para un viaje, bueno, muchas veces no influye, muchas otras sí. Entonces, uno va eligiendo en función de eso. El otro día leí una noticia en Perú, que realmente es un país que está muy interesado en Argentina, ¿sí? Y a donde vienen a visitar muchos peruanos porque justamente también, hoy por hoy, con su moneda, esta situación del dólar, los beneficios. Bueno, la polémica reciente con Dadivrieva y el público uruguayo sería lo mismo, porque hacía hincapié justamente en eso, en que agradezcan que, como estamos con la economía norte, con el tema del dólar. Sí, 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 así es. Así que, bueno, el turismo local, feliz de la vida. Impresentable realmente pensar en la posibilidad de que diferentes, a ver, puntos que a lo mejor todavía estaban un poco en débil, se empiezan a fortalecer. Esto del COVID también nos hizo frenar, rever, replantear y volver a resurgir de esta manera. Entonces, está bueno para verlo de una manera inteligente, ¿no? Y así como hablamos de esto, hablamos también de un atractivo en el invierno que es la nieve, ¿sí? Sí, y lugares de Mendoza, sobre todo, que no han podido abrir sus pistas por esta situación de la nieve. ¿Exceso? No, falta. En los penitentes, a ver, en los penitentes ya hace varios años, desde el 2016 que está cerrado, ¿sí? Pero, bueno, hay unas pistas cercanas que se pueden utilizar, entonces la gente sigue visitando el lugar, de hecho hubo mucho turista por esta zona, un payata. Las leñas, por ejemplo, abrió solo un centro. En realidad, lo que contaba el empresario es que tienen varias pistas y abrieron una sola, porque justamente faltaba nieve. Bueno, hubo días de temperaturas la semana pasada, 15, 16, 19 grados, que para el turista realmente está bueno, porque uno puede disfrutar, no sé, tanto frío y demás, pero bueno, la nieve no está, o estoy ardiendo. Entonces, bueno, toda una situación muy particular en ese sentido. Así todo, hubo mucho turista, así todo, uno veía en el complejo las leñas puntualmente colmado de gente. Y, bueno, han tenido que solucionar esta situación del momento abriendo solo una pista. Había máquinas que fabricaban la nieve en un lugar. Bueno, recursos. Claro, de recurrir a todo esto de ponerle la inteligencia artificial y la tecnología como para poder seguir manteniendo, primero, la ilusión de la gente, el turista que quiere ir con respecto a la nieve y después justamente por el comercio y demás. Sí, 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 sí. Es llamativo como también había gente que se enojaba y reclamaba en los lugares, en los centros de turismo, de información, vieron que uno va, averigua, bueno, reclamaban esto de la falta de la nieve, ¿no? Y un poco de conciencia de todo. Muchos se los hacían esto del cambio climático. Entonces, es como un llamado de atención también. A nivel mundial nos está sucediendo esto. Tal cual, obviamente, como vos bien marcabas, al tener estas temperaturas de 15, 16 grados, quizás permitió también hacer otro tipo de recorrido por Mendoza, en este caso que vos hacías mención recién, Julie, teniendo en cuenta que tiene muchos otros parques, otro tipo de recorrido y demás. Pero si quizás la nieve fuera la protagonista, como sucedía algunos años atrás, ya te pasás todos los días haciendo culipatín, el otro, el esqueando, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos nieve ahí. Sin dudas, ese era atractivo, pero también hay otros puntos fuertes también. No sé, menciono esto de las leñas y había mucha gente que se iba a recorrer Malarue, se iba a San Rafael, bodegas, bueno, el Cañón del Atuel también fue un lugar muy visitado. Veíamos que iban muchas compras por día a recorrerlo. Así que, bueno, había otras opciones. A veces pasa que, bueno, cuando uno va pensando en la nieve y hay mucha gente que organiza su viaje en torno a eso, se ubica en un lugar muy próximo, por ende, los costos son más altos. Pero bueno, si lo que quiere, lo que prioriza en ese momento es ir a esquiar, ir a disfrutar de ese tipo de actividades, bueno, esta situación hace que se radea todo. A la hora de hacer un viaje habrá que previamente llamar antes de partir a las empresas turísticas o a los puntos turísticos gubernamentales, municipales, para advertir de cómo está el panorama en cada territorio. Sí, ¿te acordás que yo te decía que había lugares donde vos podías entrar a la página, por ejemplo, de las leñas, e ir viendo cada día cómo era la situación? Sí, claro. Entonces, eso te ayuda un montón a tener un panorama. Tal cual, y hasta para armar la valija. Obvio, por supuesto. Bueno, chicas, y también vamos a hablar de algo que hace un tiempo ya se está hablando mucho, de algo que es un atractivo para los viajeros y que es nada más y nada menos que el pasaporte Ruta 40. Ah, hasta la Ruta 40. Pasaporte Ruta 40. Exacto. La famosa Ruta 40. En este caso, lo que tengo para contarles es que hoy por hoy uno puede adquirir este pasaporte. Y ir completándolo a lo largo de que va pasando el tiempo y de los lugares que va recorriendo. Claro. Sabemos que, bueno, ahí estamos viendo la página, donde uno puede adquirirlo e incluso conocer cuáles son los puntos donde va a ser su sellado. Es una ruta, yo me anoté algunos datos puntuales del lugar para que nos hagamos una idea. La caracterizan como inhóspita, histórica y una ruta escénica que tiene 5.194 kilómetros. Exacto. Que recorre a la Argentina toda, digamos. Que recorre exacto. De punta a punta. De punta a punta. 11 provincias, 27 pasos fronterizos con Chile. Ahí vemos a un periodista que es muy reconocido. Me encanta el programa que hace en el camino que te muestra todos los lugares muy interesantes de nuestro país. Exactamente. Y tiene, y sí, tiene que tenerlo. Y tiene su pasaporte. Claro. ¿Y dónde lo consigo? ¿En cualquiera de los lugares donde me lo van a firmar? ¿En sitios turísticos? ¿Lo pido y me lo traen a casa? ¿Dónde cobrir? Podés entrar a través de esta página de Pasaporte 40, que también tiene un Instagram, donde van viendo otros viajeros que lo van completando. Lo compras, sale 4.500 pesos. Entonces, en función de eso, vos vas recorriendo, cuando llegas al lugar, vas al negocio que está indicado como punto y le pedís que te lo sellen. Mirá. Por ejemplo, datos. Decía, si vos llegas al lugar y el negocio está cerrado porque llegaste a las 5 de la mañana y tienes que continuar tu viaje, te sacás una foto en el lugar y lo mandás a Ruta 40. Sí, está bueno. Incluso tiene unas hojas para cuando uno quiere completar con otros viajes que hagan. Pero esto es particularmente para la Ruta 40, ¿no? Realmente es muy atractivo. Y bueno, cuando uno termina de completar, que son tres regiones, Región Norte, que incluye Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, Cuyo, que sería Mendoza y San Juan, y Patagonia, que es Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, cuando se completa todo esto, uno recibe un diploma. Ah, mirá, qué interesante. O sea, que tiene un fin también. Sí, 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 sí. Es un fin turístico, es también coleccionar, ¿no? A mí me gusta viajar, bueno, entonces colecciono los sellos de los lugares donde estuve. Claro. Así que está bueno, es interesante. Hay mucha gente que se ha sumado a esta movida. Ahora, para llegar al diploma tenés que hacer varias... Tenés que hacer 5.194 kilómetros. Nada más ni nada menos. Pero bueno, la vida es la... Claro, no es el récord de decir, bueno, lo hago todo en un solo momento. Puedo ir haciéndolo temporalmente, con diferencia de meses, de años. Exacto, vos podés elegir cómo lo haces. Sí, decían que, por ejemplo, este fue muy fuerte el sueño de gente de otras generaciones, ¿no? Con la Ruta 40. Hoy por ahí nos permitimos también soñar en otros destinos y demás, pero era como algo muy patrio, de mi país. Y bueno, lo que sí decían es que no se puede, no hay manera de corroborar que hayas recorrido esos lugares. Entonces una persona grande que ya lo hizo no puede acceder a esto. Excepto que tenga un material fotográfico bastante detallado. Sí, 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 sí. Pero bueno, por ejemplo, si un negocio de los que hoy está expuesto, como uno de los puntos, no estaba en ese momento, bueno, cuenta con eso. Claro. Y lo interesante también de poder revalorizar justamente para estas nuevas generaciones o los que transitamos en la actualidad, que por ahí como decís, qué sé yo, te dan ganas de ir para otro lado o se impone de moda a otro destino, volver a nuestras raíces con la Ruta 40. Así es, sí, 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 sí. Que habrá que hacerle una canción. Seguramente. ¿La Ruta 60 y la de Paco no? No, nada que ver. Sí, nada, pero... Bueno, pero tiene que haber algo porque es un clásico. Tal cual. Y sí, porque atraviesa muchísimos kilómetros y diferentes territorios como recién describías. ¿Qué pasará después de las vacaciones de invierno? Vamos a ver. Ya arrancamos, ya está. Se terminan las vacaciones, el segundo tramo, fuerzas y a continuar. Claro, nos queda ya la última... decimos mitad, pero quedan cinco meses en sí. Porque ya para julio fue la mitad de edad. Yo ya estoy cansada de vuelta. Si vos querés... Necesitaría vacas nuevas. Claro. Si me dieron las vacas para descansar o fue quizás otro desafío, aunque lindo. No, no, está espectacular. Pero bueno, yo viviría de vacaciones. Claro. Me parece que muchos viviríamos de vacaciones. Ay, Dios mío. Totalmente. Julie, gracias como siempre. A ustedes, chicas. Nos reencontramos desde ya la próxima semana siempre con más información. Así que ya sabés, usualmente los jueves está el momento de distensión turístico necesario y anhelado por muchos y por todos. Gracias, Julie. Muchas gracias. Y nosotros seguimos avanzando en De la A a la Z y de estar abrazada por estas dos bellas y talentosas mujeres. Les debo después.